Dígalo aquí. Ha confirmado que representantes de ese régimen se ha reunido desde hace tiempo con representantes del gobierno de Estados Unidos. No ha dicho todavía, no ha calificado, no ha dado el valor de las conversaciones que ha sostenido. Sin embargo, ha indicado que sí, se tratan de conversaciones, de acuerdos, de negociaciones. Conversaciones secretas con personas secretas. Con personas secretas. Sabemos que se sienten en estos momentos bombardeados. Mira, Flores en estos momentos es el centro, el epicentro de una cantidad de señalamientos desde el punto de vista de opinión pública ante lo que es la exigencia de claridad y transparencia. Hemos visto como desde la Casa Blanca hoy se ha confirmado y ahora sale Nicolás Maduro. Reconfirmando. Por eso veíamos que Diosdado desmentía, pero no con el mismo lenguaje que siempre ha tenido. Porque él decía, es una mentira, pero no bajo el mismo énfasis que normalmente lo vemos y el insulto y la manera de cómo trata a los medios de comunicación. Tiene un rabo de paja. Así que luego de que el presidente Trump haya dicho, sí, hay conversaciones con personeros de alto nivel del régimen, pues hemos visto al dictador venezolano decir en cadena el día de hoy, hace unos minutos, decir que han habido reuniones secretas con personas secretas que se supone que no se debían saber. Palabras más o palabras menos fue lo que acaba de decir. Hace algunos minutos hablábamos del nuevo apagón en Venezuela. 11 estados han estado sin electricidad. Algunos ya han tenido el servicio eléctrico activo, otros no. Sin embargo, para hablar un poco de ello, nos acompaña el ingeniero Marcelo Monod, ingeniero eléctrico venezolano. Y como decíamos quizás en el equipo de producción, parecerá una historia repetida, parecerá una barajita repetida, una noticia repetida. Hablar nuevamente de un apagón. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La diferencia esta vez, si es que hay alguna, porque no son los típicos estados que se han generado bajo estos apagones. Estamos hablando de que es prácticamente la mitad del país que quedó a oscura. ¿Es una sugestación diferente? ¿Hay algo diferente de lo cual podemos conocer? ¿Por cuál ha sido 11, no todos o no menos? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, lamentablemente cada vez que vengo es a dar malas noticias. Y no es que yo quiero ser y ser un profeta del desastre con respecto al sistema eléctrico nacional, sino que hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo, no solamente este año, sino desde que era presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, la grave situación eléctrica en el país, la falta de mantenimiento, la corrupción, la carencia de talento humano, es decir, no existen la cantidad de especialistas que había antes en la empresa eléctrica del país, y entre otros detalles, que han traído el colapso del sistema eléctrico. Obviamente, lo que estamos viendo hoy, que se fue en Caracas, y siempre el régimen ha tratado de cuidar Caracas, ha sacrificado todos los estados del país para que Caracas mantenga ese servicio eléctrico, pero en este momento empezó afectando, fue a Caracas y luego se fue afectando a todas las zonas. ¿Qué pasó el día de hoy, Ingeniero? Fíjate, de las tres formas de generación que tenemos en el país, lo hemos hablado en otras oportunidades, los parques eólicos no están funcionando, los parques termoeléctricos están por debajo del 15% a nivel nacional. O sea, lo único que está generando más o menos es el Guri. El Guri está full, la que es la central hidroeléctrica. El Guri, como agua, ya no puede echar la culpa al niño. No, el Guri como tal tiene su agua. El problema es que las máquinas de generación no le hicieron mantenimiento en tanto tiempo y ya estaban pasando esa factura, lamentablemente. El dinero que había dispuesto para ellos se lo robaron. Y esta fue la que se está generando en las diferentes líneas de transmisión que van hacia Caracas es lo que está ocurriendo ahorita. Fíjate que el nivel de eventos este año se ha incrementado al 500% con respecto al año anterior. El año pasado, ¿cómo sucedió? Porque son los apagones nacionales. Y de continuo la situación que estamos viendo hoy en día, lamentablemente el año que viene vamos a duplicar esa cifra porque cada vez que ocurren este tipo de apagones nacionales el sistema se coloca más débil. Entonces, si no tienes generación, tienes problemas en la transmisión, tienes problemas en la distribución y en las conexiones finales, ¿qué le estamos pidiendo al sistema? El sistema lo que está pidiendo a gritos es que le hagan su mantenimiento, que le inviertan el dinero, que busquen capital humano calificado para atender todo este desastre y realmente la descentralización de todo el sistema eléctrico nacional venezolano. Todo esto tiene que conllevar a un ataque integral en cada uno de estos aspectos para que nosotros podamos tener un servicio de electricidad óptimo en el país. De lo contrario, mientras exista la usurpación en el poder por parte de Nicolás Maduro lo que mantenga este esquema de distribución eléctrica en el país, los problemas se van a venir a incrementar de manera exponencial. Ahora, hace algunos meses hablábamos del punto de llegar a estar a oscuras por semanas en función de lo que está ocurriendo actualmente. ¿El régimen ha tomado, conoce si el régimen ha tomado algún tipo de acción dentro de su negligencia, dentro de su poco conocimiento, dentro de las fallas que hay? Porque obviamente sabemos que la situación en este momento es bastante delicada. Y hago la pregunta porque pareciera que existen ciertos puntos de normalidad. Dentro del desastre en Venezuela, la gente se va acostumbrando a que hay en el interior del país apagones de dos y tres horas, pero nos dicen, bueno, pero es de día. O solamente son dos horas y sabemos que llega. Dentro del desastre se van regularizando ciertos puntos. Mira, es muy lamentable cuando a veces escuchamos a nuestros amigos, nuestros familiares que todavía están en Venezuela, gracias a Dios que solamente se me fue la luz cuatro horas. Exactamente. ¿Y yo cómo que gracias a Dios? Lo normal es que nunca se te vaya. Eso es lo normal en cualquier país del mundo. Ahora, dale gracias a Dios. Claro, ellos comparan porque si tengo una carencia de electricidad de 12 horas y solamente se me fue la luz cuatro horas, por supuesto, pero gracias a Dios porque no padezco las 12 horas completas. Ahora bien, recordemos algo, en Venezuela existen dos temporadas. Está la alta demanda y está la baja demanda. Ahorita estamos en la alta demanda. Donde hay más calor. Donde hay más calor. Eso es directamente proporcional a la temperatura. Como hay más calor, la demanda va a aumentar y es por eso que vemos estos apagones constantes en estos últimos meses. La baja demanda va a iniciar a partir del mes de octubre, que baja temperatura en el país y va a durar hasta el mes de marzo. En ese proceso, no es que no se van a generar fallas eléctricas, se van a generar, pero va a minimizar un poco. Pero es por un tema de consumo. Porque la poca electricidad que estoy generando, la poca electricidad que estoy transmitiendo y distribuyendo, me pudiese dar para minimizar los tiempos de racionamiento en el país. No es que va a mejorar el sistema. No, el sistema está colapsado. El sistema está endeble, que cualquier cosa va a afectar y vamos a otro apagón nacional, lamentablemente. Solo es que se dan estos períodos. Estamos saliendo de la alta demanda, comenzando la baja demanda y es por eso que se pudiese ver, no una mejoría, no un sistema no mejorado, sino que a nivel de las temperaturas ha bajado y el consumo va a bajar. Marcelo, vamos a hablar de la respuesta oportuna que pueden dar las cuadrillas. ¿Cómo está el abastecimiento de insumos de todos estos equipos que tienen que trabajar de emergencia? Recuerdo en tiempos de antaño cómo era inmediata quizás la reconexión ante cualquier falla. Ahora vemos que eso no ocurre. Mire, anteriormente existía un sistema descentralizado. Existía Cadafe, existía Enelven, existía Enelco, electricidad de Caracas y, por supuesto, cada empresa se encargaba de hacer sus mantenimientos, hacer sus inversiones en cada uno de esos espacios. Lo que ocurre hoy en día es que para hacer un mantenimiento, por ejemplo, en el estado de Zulia, de donde yo soy, y él ha estado más afectado con esta crisis eléctrica, para hacer un mantenimiento de Zulia tiene que autorizarlo Caracas. Y es por eso la descentralización de todo el sistema eléctrico. Para cambiar las luminarias en cualquier vía principal de Falcón tiene que autorizarlo Caracas. Entonces, la dotación de insumos, de materiales, de equipos, de protección personal para que los trabajadores pudiesen hacer un mínimo mantenimiento tiene que autorizarlo Caracas. Y nosotros presentamos un informe cuando hubo el último apagón, el último es este, el penúltimo apagón, donde se le estaba diciendo a la gerencia de Corpoleg que los personales no tenían insumos, no tenían equipos de protección personal, no tenían ni siquiera un rollo de tape para hacer un debido mantenimiento y eso iba a traer problemas a parte de la falta de mantenimiento, a parte de la capital humana, a parte de la inversión, a parte de la sustitución de los equipos y todas estas cosas. Entonces, ellos están conscientes de la grave situación, pero no toman cartas en el asunto. Eso pasa por la demagogia y la estatización de la empresa y que vemos cómo actúa el régimen. Y de la politización también. Actúa el régimen. Colocar personas que son leales al régimen en cargos que no saben y que no conocen ni siquiera un circuito eléctrico, ahí están las consecuencias. Gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy. Es lamentable ver que tenemos que decir, bueno, por lo menos fueron tantas horas, no fue tanto el apagón el día de hoy. La costumbre de la regularización es el peor escenario al cual podemos quizás habituarnos nosotros los venezolanos. No podemos exigirle a nuestros hermanos que de alguna manera luchen porque sabemos por las penurias que está atravesando. Tiempo a hacer pausa. Ya venimos con más. Ya venimos. Les estamos presentando.